Música 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 Yo no sé qué voy a hacer, yo no sé a dónde ir Una ladrona vino a mí y se llevó todo mi amor Ya no puedo seguir así, pensando solo en ti Te robaste mi corazón, ya no juegues con mi amor Música Una ladrona eres tú, una ladrona mala mujer Te robaste mi corazón, ya no juegues con mi amor Una ladrona eres tú, una ladrona mala mujer Te robaste mi corazón, ya no juegues con mi amor Música 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 Música